Los encañonaron y a punta de amenazas los hicieron bajar del vehículo en que se desplazaban. Este grupo de amigos fue víctima de un violento asalto en el Girón Lastenia en la Riva de Yona, en Breña. Nos apuntaban a todos y obviamente te amenazan de vida, ¿no? Era de vida o muerte. Así que nada más tuve que darle mis cosas y tuve que mantener la calma porque cualquier movimiento es falso, cada uno pudo haber perdido la vida. El vehículo está valorizado aproximadamente en 90.000 soles y entre las pertenencias que habré tenido ahí habrán sido el efectivo que me robaron, los celulares, los celulares de mis amigos, serán unos 6.000, 7.000 soles. ¿Veisional? Sí. Los jóvenes, quienes dieron su testimonio ocultando su identidad por temor a represalias, indican que habían acabado de comprar en una tienda cercana y se estacionaron aquí. Los delincuentes aprovecharon la soledad de la vía para interceptarlos. Esta zona de acá a veces es un poco insegura, ya que a veces no pasan policías y tampoco hay mucha iluminación. Además, acá ya ha habido antes algunos robos también. Sí, sí, es un poco insegura por lo mismo que hay poca iluminación y también por lo que no transita mucha gente. El propietario de la unidad espera que la Policía Nacional pueda recuperar su vehículo. Cada uno de los movimientos de los delincuentes fueron captados gracias a esta cámara de seguridad. Sus imágenes serán vitales para poder recuperar el vehículo. Mientras tanto, ellos piden más presencia policial en la zona para que estos hechos no se repitan. Circulan de manera más frecuente los seres nados y la policía, la verdad, porque últimamente se está volviendo ya algo normal por acá que roben. Los jóvenes están consternados por esta situación, por lo que piden una rápida acción para investigar estos hechos. Lamentable, uno estudiado.